Música Tus miradas que se hicieron Tus sonrisas con mi hermoso Venirís y las cambiaste Al igual que tu pasión Tus promesas con mi hermoso Con el viento del olvido Tu miras, tu amor, tu perdona Y en mi alma y en mi olor Tu corazón y en mi corazón Música Todo, todo es testigo De mi amargo sufrimiento Por la noche envuelve mi alma En un mando de Cristo Por lo mismo yo te digo Música Música